Hola a todos, bienvenidos una vez más. En el video de hoy les traigo un reto y este reto consiste en que no voy a estar utilizando productos para el cabello por un día. Si tú no tienes cabello rizado probablemente no sabes lo que esto significa, pero hay una gran diferencia entre un cabello con crema para peinar, con producto para el cabello, a un cabello rizado sin nada. Este video nomás es para mostrarles pues la diferencia, pero hasta hoy se me ocurrió la idea de poder haber hecho este reto pues en público. Probablemente lo haga más adelante, pero será para la próxima vez. Entonces en este video básicamente les voy a estar mostrando desde que me lavo el cabello a medida se va secando y hasta allá como queda al final. Pero antes de continuar con este video quiero invitarles a que se suscriban a este canal si no lo han hecho, que les des un grande me gusta a este video y que me dejes sugerencias de videos que tú quieres ver en este canal. Y me gustaría que me dejaras saber en los comentarios qué tipo de cabello tienes. Ahora sí, sin nada más que decir, comencemos con el video. Ok, estoy acá de vuelta ya. Utilicé un poquitito de shampoo para terminar de sacar bien el producto que llevaba del día anterior. No usé acondicionador después del shampoo. Y pues así es como tengo el cabello. Ya un poquito seco porque me hice el maquillaje. No me cepillé el cabello después de que salí del baño. Lo cepillé cuando me estaba lavando el pelo. Y después de que me quité la toalla pues no lo he cepillado y es lo que voy a hacer ahorita. Aproveché a desenredarlo en el baño porque dije yo, si no voy a estar utilizando ningún producto, va a ser muy difícil desenredar este pelo. Como pueden ver se había alborotado porque lo peiné así ya casi secándose. Lo que voy a hacer ahora es ponerle un poco de agua para ya estilizarlo nomás con agua. Y luego les voy a estar mostrando durante el día cómo se va poniendo el cabello. Y me voy a salir afuera para que con la luz del día pues puedan apreciar mejor pues los resultados de ese reto. Ok, como pueden ver ya remojé mi cabello. Y lo que voy a hacer es pues peinar por última vez el cabello para dejarlo secar ya de una vez. Ok, como pueden ver el cabello ya se está secando. Todavía me hace falta que se seque y pues no quiero tocarlo mucho porque tampoco quiero que se me alborote antes de tiempo. Pero ya podemos ver cómo está quedando este cabello. Como les decía ahora no sé cuántas de ustedes desean rizadas. Pero nosotros sí o sí tenemos que echarnos algún tipo de producto en el cabello porque si no pues nos queda así. O por lo menos mi cabello sí necesita un tipo de crema. Al contrario el cabello liso no necesita nada. O por lo menos yo he visto personas que tienen el cabello liso y no necesitan ningún tipo de crema. Más bien si no tienen crema se les ve muchísimo mejor su pelo sin nada. Entonces bueno vuelvo con ustedes unas cuantas solitas. Ok gente son ya las 2 de la tarde. Y vean mi cabello. ¿Creen ustedes que hay una gran diferencia entre llevar producto en el cabello y no llevar producto en el cabello? Déjenme les muestro bien. No sé si pueden apreciar bien con la cámara. Por eso decidí usar el teléfono porque con el teléfono se ve como más con la luz del día. Y con esta cámara pues tengo que tener una luz acá enfrente. Con esta cámara no se ve tan clarito. Les voy a mostrar con mi teléfono. Pues bueno aquí está. Si ven que les dije que en la cámara se ve muchísimo mejor. ¿Saldría con este cabello así? Si no tengo de otra pues sí. Honestamente yo si necesito salir a la calle y ando el cabello así como lo ando salgo. No me acuerdo bien pero creo que sí he salido con el cabello así a la calle. Honestamente yo a veces salgo a hacer mandados así súper rapiditos y no me importa cómo ande el cabello y así salgo. Además de que ya me hice la idea de que el cabello rizado es pues así con volumen y alborotado. No tiene que ser como perfecto. O sea así me hago el pelo. Me echo mi cremita. Pero no me lavo el pelo todos los días. Entonces no todo el tiempo ando el pelo así peinadito. Pero no se ve tan mal. A mí me encanta que el pelo se me vea así bastante. Pero obviamente un poquito más estilizado que no se vea tan así. Pero me gusta bastante el volumen. Como yo les he dicho hasta hace poco yo empecé como a cuidar más mi cabello. Aprender a cuidar mi cabello rizado. Uno tiene que buscarle su mañita también. Buscar formas como te quede mejor. Entonces bueno déjenme voy afuera a mostrarles. Espero se vea bien. Ok people estoy acá en el carro ya. Obviamente para que nadie me vea. Y pues así es como se ve el cabello. Como les decía anteriormente a mí el cabello entre más volumen mejor. Una de las cosas que tú te das cuenta es que si quieres lograr volumen en tu cabello. Entre menos producto uses mejor. O sea entre más producto pones como que el cabello se aplaca más. También depende mucho del producto. Ustedes saben todas esas cosas. Pero sí. Así es como me queda el cabello. Y pues bueno hasta aquí este video. Espero de verdad les haya gustado. Como siempre si tienen alguna sugerencia de videos. Si ustedes quieren ver déjenmela saber en los comentarios. Y como siempre muchísimas gracias por ver. Si te ha gustado este video no olvides darle me gusta. Y suscribirte al canal. Bye. Nos vemos en el siguiente video.